Combateo de Junior Lake y sólido picheo de Guillermo Moscoso, los Bravos de León superaron 11-3 a los Leones de Yucatán, ayer en el Parque Cuculcán Álamo. El equipo guanajuatense sorprendió a los Leones y tomó ventaja en la serie, luego de armar riles en la cuarta, octava y novena entrada, siendo su figura ofensiva Junior Lake quien detonó cuadrangular y produjo cuatro carreras. Los melenudos habían tomado ventaja desde la primera entrada gracias a imparables de los productores de UNESCO y Betancourt y Humberto Sosa, junto con la rola de Esteban el Pony Quirós, que envió al plato a Diego Madero, quien tuvo una estupenda jornada en tres indiscutibles. La respuesta visitante llegó en un racimo de cuatro carreras en el cuarto rollo comandado por Volca Cercas de Junior Lake y doblete de Carlos Valencia. En la octava, Omar Rentería y Brando Macías detonaron incogibles productores de tres rayitas. En la última entrada, los bravos despacharon con otras cuatro carreras ante la serpentina de Andrés Ávila. Este miércoles será el segundo choque con el duelo abridor pactado entre Walter Silva y el melenudo Francisco Rodríguez. La afición podrá disfrutar de este juego con la promoción de 3x1 y estudiantes gratis en Butaca Alta. Además, los abonados de Butaca Central tienen dos boletos gratis de Butaca Lateral Notivision.